La dulzura de la vida. La dulzura de la vida. La dulzura de la vida. Abre la puerta. Seguro, seguro. Señora Crosby. Comiendo de nuevo, ¿no? Hola, Coco. Hola. Buenos días, señora Harper. Hola, Andrei. Su esposo salió temprano. Así es la vida de los cirujanos. Ciertamente. Adiós. 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 Ciento quince. Ciento veinte. A lo sumo. Vamos, deciré. ¿Llamas a eso golpear? Golpeas como una niñita. ¡Vamos! ¡Vamos! Neutraliza a tu oponente. Lo siento. ¿Almorzamos a la una? ¡Absolutamente! ¡Salud! Lana, háblanos de Rodolfo. Se llama Reinaldo. Y descubrí que tiene tres hijos y una mujer en Argentina. ¿A quién le importa? Siempre y cuando se quede allá. ¿Correcto? A mí sí. Oh, por Dios, es el Dr. Fisher. ¡Hola! ¡Hola! ¡Salud! ¡Hola! ¡Salud! Gracias. Adiós. ¡Oh, señora Harper! Permítame, le ayudo. Gracias, André. ¡Oh, pesadas! ¿Cómo se siente? ¡Ah! Deberías ver la colección de verano en coccinel. ¿En serio? ¡No puedo esperar! Blinis y caviar para mí. Humus y zanahorias para él. Oficina del Dr. Hart. ¡Hola, Linda! ¡Hola, Desire! ¿Ya viene mi esposo de regreso? ¿No le envió un mensaje de texto? No, no, no recibí el mensaje. Tuvo una cirugía de último momento. ¿Una cirugía de último momento? Una inflamación de Juanete. ¿Esta noche? Sí, esta noche. ¿Quiere que le dé un mensaje? Oh, no, 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 ningún mensaje. De acuerdo. Gracias. Feliz aniversario, Wade. ¡Gracias! ¿Te sientes bien? ¿Crees que me veo bien? Sabes, creo que consumes demasiados lácteos. Oh, ¿en serio, doctor? ¿Por qué asumes esa actitud? Bueno, déjame ver. Quizás sea el vino que me bebí sola en nuestro aniversario, ¿bien? Nuestro aniver... ¿Cómo pudiste olvidarlo? Deciré... Voy a dejarte. ¿Qué? Me enamoré de mi acupunturista. ¿Te estás haciendo acupuntura? Sí. Pero... ¿Odias el dolor? Eso no es doloroso. Es relajante. Ella lo hace suave. No me importa si te pone en un coma tántrico. Iba a decírtelo antes. ¿Antes? Ya llevamos saliendo ocho meses. Bueno, eres... Muy solapado. ¿Cómo se llama? Oliva. ¿Oliva como... El aderezo de cocteles? ¿Cuántos años tiene? Veo que no lo estás tomando muy bien. ¿Cuántos años tiene? Veinte. Por favor, suéltame. Ay, por nada en la vida. Decide, creo que estás experimentando un momento de locura temporal. Necesitas calmarte. Necesitas calmarte ahora mismo. No me digas que me calme. Depravado. Sucio. Cazador de falda. ¡Detente! Antes de que las cosas se pongan peor. ¿Peor? ¿Cómo puede ponerse peor? Wade quiere el divorcio y no tendrás un centavo. ¿Cómo puede ser posible? Es posible, porque a pesar de que me opuse, firmaste un acuerdo prenuptial, el cual es la porquería más sucia y maligna que haya sido arrastrada a la isla de Manhattan. Gracias, Eddie. Eso me hace sentir mucho mejor. ¿Algo más? Claro que sí. También entabló una orden de restricción en tu contra. ¿Qué? Aparentemente, te volviste un ninja loco e intentaste estrangularlo mientras comía sus grape nuts. Era Olbram. ¿Qué importa? Eso no debe hacerse. Y yo no lo estrangulé. ¿Mmm? No mucho. Ya ni siquiera te conozco, Desiree. ¿Qué ocurrió con la dulce chica de Jersey que besé en el baño de hombres en la primaria Flemmville? ¡Oh, santo Dios, Eddie! Teníamos 12 años. Se supone que eres mi abogado. ¡Haz algo! Eso intento. Bueno, estoy en el proceso de negociar que puedas sacar tus cosas personales de tu antigua vivienda en presencia de un oficial de la ley. ¿Mi antiguo lugar de vivienda? Sí. Deberás entregar las llaves de tu bello penthouse. ¿Qué? Y el anillo. ¡No! ¡Dámelo! ¿Cómo se supone que deba mantenerme? ¿Olvidaste que tus padres arriesgaron el negocio familiar para enviarte a Columbia? Quizá sea el momento de desempolvar ese título. Perfecto. Ya puedo escuchar la entrevista. ¡Oh, qué clase de experiencia ha adquirido en estos últimos 15 años, señora Harper! Bueno, ninguna. Soy una compradora muy talentosa. ¿Tienes dónde quedarte? Puedes dormir en mi sofá. Gracias. Pero mis amigas se pelearán por recibirme. ¡Morgan! ¿Qué está pasando? ¿Lo escuchaste? Increíble. Oh, sí. Escucha. Ya salíamos para la casa de campo. ¿Vejarás a los Hamptons? Sí. ¡Es perfecto! Cuidaré tu penthouse mientras no estás. El edificio no permite extraños en el apartamento. Pero de seguro tu esposo confía en mí. ¿Cómo está el cuello de Wade? Oh, el cuello de Wade está bien. Entonces, ¿levantará cargos? No, no levantará cargos. Hola, Lana. ¿Recibiste mi mensaje? Ajá. ¿Puedo quedarme contigo? No, cariño. Estoy con Fabio. ¿Quién es Fabio? Ya sabes, el de España. Oh, bueno. No hay problema. Ni sabrás que estoy ahí. Cocina desnudo. Oh. Eso es embarazoso. Sasha, estoy desesperada. Todo lo que pido es dormir en el cuarto de tu empleada. Esa es la habitación del carro. No me importa si el gato duerme ahí. Adoro a Fluffy. Es tan sensible. Ya sabes, cualquier pequeño cambio y dejaré comer. Escúchame bien. ¿Quién te guió en tu último trabajo? No puedo creer que hayas hecho eso. Estás chantajeándome. No, yo no. Estoy tratando de chantajearte y nunca lo haría. Bueno, sonó como es. Oh, vamos. ¿Hola? 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 ¡Oiga a un lado! ¡Oh, no! ¿Puedo... ayudarla? Quiero una habitación, por favor. ¿Usted tiene reservación? No. Esta es una visita involuntaria. Bueno, me temo que estamos llenos. Bien, podría... podría revisar. Por favor, solo una vez. Bien, pero... estoy seguro que no. Por favor. Ah, el señor Pitbull acaba de cancelar. Ah. Y la suite imperial está disponible por... 3,250 dólares. La noche. Perfecto. Oh, no tiene idea del terrible día que he tenido. Lo que necesito es un par de zapatos nuevos. Un baño caliente y un delicioso filete. Lo lamento mucho. Su tarjeta fue rechazada. Pero eso es imposible. No tiene límite en ella. Por favor, inténtelo de nuevo. ¿Sí, diga? Oh, sí, enseguida. Espere, ¿qué hace? Lo lamento, pero me acaban de ordenar destruir su tarjeta. Buena suerte. Ya sabe, está hecha de titanio. ¿No compartiría conmigo una habitación? Claro que no. Me lo imaginé. ¿Qué le parece su casa? ¡Oiga! Solo bromeaba. Además, no es mi tipo. Llamaré al departamento de quejas de las tarjetas de crédito. Están en graves problemas. ¡Oh, no! ¿Estoy muerta y en el infierno? No. Estás viva y en Nueva Jersey. ¡Papá! Me alegra tanto verte, hija. Ha pasado mucho tiempo. Olvidé pagarle a ese amable taxista. No te preocupes, amor. Él no va a cobrar nada. Lo recuerdo. Estaba haciendo una llamada. ¿Viste mi teléfono? El teléfono se abrió. Pero no puedo vivir sin él. No lo necesitas. Para vivir, hija. Te sentirás adormecida, cariño. El doctor te dio un sedante muy bueno para esto. ¿En serio? Me siento muy alerta. Vamos, descansa, cariño. Te sentirás como Nueva Mañana. Me alegra verte en casa. Te extrañé. Panadería Paddy. ¡El desayuno está listo! Papá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Papá? ¡Buenos días, cariño! ¿Cómo te sientes? Algo tensa. Pero bien, eso creo. Siéntate, siéntate. Aquí tienes. ¿Qué pasa? Preparaste panqueques y salchichas, Di. Pero te gustan. Este desayuno contiene mil calorías. ¿No lo quieres? ¡Oh, no! ¡Lo quiero! Ese es el problema. Papá, tengo algo que decirte. Sí, lo sé. Eddie me contó lo de Di. No es Di. ¿Qué será mi novio en la escuela? El nombre de mi esposo es Wade. ¿Lo recuerdas? Bueno, como sea. Si tu madre estuviera viva, que su alma descanse en paz. No tengo idea de cómo lo llamaría. No entiendo por qué Wade me haría esto. Fui una buena esposa. Me depilaba siempre. Estaba bien tonificada. Dormía de espalda para proteger mis tobillos. Y siempre cuidaba que mis panties salieran con mi sostén. Es tan injusto, papá. Bueno, cariño, pero no llores. ¿Me aconsejaste que no me casara con él? Así es. Ahora soy solo una mujer rechazada igual a una cuchilla de afeitar desechable. Vamos, bebe tu jugo. ¿Por qué no me estás escuchando? Lo estoy, lo estoy. Te estoy escuchando. Te estoy permitiendo desahogarte. Cariño, todo va a estar bien. Créeme. Ahora, ¿cómo me voy a mantener? No tengo una sola habilidad. Tienes una aptitud perfecta. La panadería. Aquí tienes. Te sentirás mejor. ¿Hacer pan? No es solo pan. Es la esencia de la vida. Lamento llegar tarde, señor P. Resulta que mi madre tuvo... Oh, hola. Dino, ella es mi hija. Hola. Deciré. Dino, Rabetino. Dios, Padre habla mucho sobre ti. Y muy bien. Escuche, jefe. Pensaba experimentar con un nuevo café. Se llama remolino de canela. Suena bien. Prepararé uno. Es un placer conocerla. Adiós. Es nuevo. Es grande. Pero sorprendentemente ágil en la cocina. Ajá. Sí, podríamos hacerlo. Buenos días. Oh, buenos días. Me alegra verte. Adiós. Buenos días, Francine. Buenos días, Paddy. Hola, Moe. ¿Cómo te va, amigo? Buenos días, Paddy. Buenos días, Paddy. Buenos días, Paddy. Buenos días, Paddy. Oh, qué lindas. Soy muy bellas. Hola, Edna. Paddy, me alegra mucho que hayas contratado a alguien para ayudarte. Me acabas de llamar a ayudarte. Ella es de Sire, mi hija. Oh, la que está casada con un rico doctor de Manhattan. Ah, ¿qué te parece un delicioso pan irlandés? ¿Qué te parece un delicioso pan irlandés? Está recién sacado del horno. Sí, seguro. Jefe, tengo una orden lista para llevar. ¿Ya llegó Reggie? Sí, no, aún no ha llegado. Ah. Leí sobre tu esposo en una revista. Dime, ¿realmente atendió a Britney Spears? Disculpe, ¿arregló su juanete? No. Su esposo es el cirujano estético de las estrellas. Se especializa en los dedos. Dinos, ¿cuándo vendrá a Flemington para conocerlo? Nunca. La dejó. Oh, lo lamento. ¿Papá? ¿Café para llevar, perdón? Vámonos. ¿Puedo ayudarle? Me llamo Calvin. Soy el hermano de Reggie. ¿Dónde está Reggie? Está en la corte. Me envió como reemplazo. Bien, ¿dónde está tu auto? No tengo, solo tengo 15 años. Oh, rayos. Vamos. Eso es. La cabeza. Baja la cabeza. Bien. Bien. Eso. Así es. No he entrado, papá. Oh, a Francine no le molestará. Tranquilo. Luce muy apretado, hombre. No quiero romper el timón. De acuerdo. Dino, sal de ahí. Tenga cuidado. Bien, tranquilo. Bien, hija. Entra ahí. ¿Qué? Conduce. No, vengo de Manhattan. No sé conducir. Por supuesto que sí. Yo te enseñé. Bueno, pero eso fue hace décadas. Oye. ¿Qué? Eres todo lo que tenemos. Estoy demasiado viejo y él es demasiado grande y él es demasiado joven. Por favor. Vamos. Vamos. Escucha. Es igual que montar en bicicleta. Pedaleas unas cuantas calles y lo recordarás todo. El freno está en el medio. Ahora, vete. Muy bien. Puedo hacerlo. Así es. Lo haré. Lo estás haciendo muy bien. Te ves hermosa. Sigue así. Vamos. Sigue. Es una maravilla, Paddy. Igual a su madre. Vamos, pedazo de... Hola. Palabria, Paddy. Gracias. Bien. Gracias. 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 Hola. Hola. Su envío de panaderos. Muchas gracias, señorita. Mire su amor. ¡Ah! ¡Ah! O ver, Spenoa. O ver, Spenoa. Una señal, una señal. Esto es increíble. Un pedazo del cielo en Flemington, Nueva Jersey. Oye. Oye, esa es mi vida. ¡La quiero de nuevo! ¡Ah! ¿Qué fue ese? ¿Qué sucedió? ¡Demonios! ¡Demonios, demonios, demonios! Hola, tú. Hola. ¿Viste eso, verdad? Sí. Yo... debería decírselo a alguien. No. ¿No? Bien, no lo sé. ¿Necesitan las aves dos pisos? Bueno. ¿Qué pasa? Odio hacer daños y huir. ¿Sabes dónde puedo dejar este pan? Lo llevaré. ¡Fantástico! Aquí tienes. Aquí tienes. Bien. Lo tengo. Gracias. Bueno. Sí. Gracias. Bien... Así que eres la nueva mensajera. No, no. Yo no soy la nueva mensajera. Yo... No importa. Muy bien. Sigue con tu jardinería. Adiós. ¿Le ayudo, jefe? Gracias. Gracias. Hola, hola. Tú debes ser Francine. ¡Décile! Siento como si ya te conociera. Hola. Paddy debe estar feliz de tenerte en casa. Sí. Pero tú no lo estás. Es solo... Es solo que desearía estar en Nueva Jersey. Oh, bueno. Supongo que Flemington es algo diferente a lo que solía ser. Solo algo. Le traje sus llaves. Gracias por dejarnos usar su auto. De nada. Cuando quieras. Muy bien. Entonces... Adiós. ¿Cómo vas, Galvin? Todo va bien. Gracias. ¡Miren esto! No, no nos puedes ganar otra vez. ¡Eso sí! ¡No! ¡Sin gusto! ¡Me encanta este juego! ¡Lo adoro! Hola, Desire. ¿Te ves bien? Gracias, Moe. Veo que llegaste viva. Sí. Pero creo que acabé con el auto. Oh. Jefe, Francine le perdonaría todo. Ya sabe a qué me refiero. ¿De qué está hablando? De nada, hija. Eres un bocón. Lo lamento, jefe. Jueguen. Muy bien. ¿Quién está a cargo de la tienda? ¿Por qué? ¿Tenemos un cliente? No. Oye, Eddie llamó. Parecía importante. Muy bien. ¡Full house! ¡Full house! ¿Otra vez? Tú me debes cuatro cortes de cabello y tú unos espaguetis. La próxima vez me ganaré. Entonces, funciona para los dos. Funciona para mí. Genial. Bien. Enviaré los documentos a su oficina. Doggy. Me alegro verte. Marina. Oh, gracias. Los veré pronto. Vamos, cariño. Eddie Robinsky. Eddie. ¿Querías hablar conmigo? Deciré. Tengo buenas noticias. Oh. ¿Puedo regresar a mi penthouse? No. Ayúdame, Eddie. No puedo beber aquí. Bien, escucha. Convencí a Wade para que retirara la orden de restricción y programara una cita contigo en la oficina de su abogado. ¿Conmigo? Oh. Eso es bueno. Quiero decir, quiero decir, eso es bueno, ¿sí? Sí. Si logras controlarte a ti misma, podrás llevarte tus cosas. ¡Ajá! ¡Aleluya! Eddie, luego te devuelvo la llamada. Sí, pero, ¿sabes? Hola, Calvin. Hola. ¿Todo está bien? Sí, el cajón se abrió mientras intentaba limpiar por aquí. Solo se abrió. Eso no es bueno. No, señora, no lo es. Hoy trabajaste duro. ¿El lugar se ve bien? Gracias. ¿Regresará tu hermano mañana? Ah, estará ocupado por seis meses, así que... No. Lamento escuchar eso. Sí, ¿crees que Paddy me dejará reemplazarlo? Puedo hacer entregas antes de la escuela y regresar a las tres. Podría hacer eso si es lo que quieren. Además, mi familia necesita el dinero. Creo que mi padre lo aceptará. Sí, gracias. ¿Te veo mañana? Sí. Hasta luego, señor P. Buenas noches, Calvin. Oye, papá, con respecto a Calvin... Oh, sí, es un buen chico, ¿verdad? Sí, me gusta. Paddy, debemos llamar para que arreglen la registradora. Volvió a abrirse. Escucha, Dino perdió la última mano. Entonces, tiene que prepararnos la cena. Tienes suerte. Sabes que hago las mejores albóndigas. Oh, sí, lo sé. ¿Quiénes están jugando? Los Sox y los Yankees. ¿Apostarás por ellos? Nada de apuestas. Yo te debo una. Oh, le dio muy fuerte en el centro. ¡Se va, se va, se va! ¡Papá! ¡Papá! Buenos días. Buenos días. Maté a mi secador de cabello. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Cómo se supone que alice mi cabello? ¿Sabes dónde está el vestido que traía cuando llegué? Lo lavé por ti. Aquí está, recién salido de la secadora. ¿La secadora? Sí. ¡Diablos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mimi Sony! Tal vez podamos mojarlo y agrandarlo de nuevo. No es un mono marino. No se expande ni se contraañadiéndole agua. Bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo una reunión con Wade en dos horas y no tengo que ponerme. No seas ridícula. Tienes un armario lleno de ropa. ¡Ah! Tienes un armario lleno de ropa. Tienes un armario lleno de ropa. ¿Ves, Cire? ¡La Ana! ¡Guau! Casi no te reconozco. ¿Qué te sucedió? Estoy retro. Sí, bueno, debo decirte que los ochentas llegaron y se fueron. Dos veces. Escucha, estaba en una reunión con mi director de negocios y me contó todo este drama, ¿es cierto? ¿Tú y Wade se van a divorciar? Aún no lo sé. Es una pesadilla. Deberíamos reunirnos y hablar. Seguro. ¿Dónde te quedas en el San Regis? Nueva Jersey. ¿Qué? Yo no tenía dónde ir. ¿Lo recuerdas? Oh, sí. Toda esta situación se ha vuelto algo difícil porque Wade y yo estamos en los mismos círculos sociales y es miembro de mi country club. ¿Sabes? Debo irme ya porque voy tarde a mi facial. Así que... Adiós. ¿Almorzamos el fin de semana? Seguro. Sí, te llamaremos. Adiós. Hola, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Le siré? Oh, hola, Wade. Luces diferente. ¿Estás bien? Algo así. Recobré mi serenidad desde que te vi la última vez. Oh. Lamento lo de la corbata. No, no te preocupes. Eso fue culpa mía. La verdad, me alegra tener la oportunidad de reunirnos antes de entrar. Solo quería decirte que lo siento mucho y que realmente espero que nosotros podamos... Lamento haberte hecho esperar. ¿Shao Blinderman? Ella es mi asociada junior, Nicole Hoffman. Por aquí, por favor. Oh, pero mi abogado no ha llegado. Ella lo guiará. Esta reunión será breve, puesto que existe un acuerdo prenuptial que estipula que la señora Harper solo tiene derecho a una suma de dinero y sus pertenencias personales con las que entró al matrimonio. Pero excluye la creación de propiedad comunitaria, luego de que el matrimonio comenzó, lo cual fue firmado por los dos. Lamento llegar tarde. Señor Rubinsky, estaba explicándole a su cliente... ¡Vamos, vamos! ¿Eddie, estás bien? Sí, sí, estoy bien. Muy bien. Tenía un diente roto y ahí me lo sacaron, pero el dentista me dio algo. Ya me siento mejor. ¿Combiaste de peinado? Señor Rubinsky, podríamos continuar. Sí, seguro. ¡Adelante! ¡Estoy bien, estoy bien! No, no, no está bien. No estás bien. Ahora, contrólate. Reprogramemos esta reunión para otro día. Yo no puedo. Eso no funciona para nosotros. El señor Harper quiere concluir este asunto tan pronto como le sea posible. Pero no lo entiendo. ¿Cuál es la prisa? No crearemos en el one-bam. Divórciame, señora. Por supuesto que no. Pero no hay necesidad de elaborar lo que es esencial. Es correcto. Casi lo olvido. ¿Olvidar qué cosa? Su pequeña Oliva, ya sabe. Esa... ¿Qué? Oliva está embarazada. ¿Qué? ¿Tú lo sabías? Bueno, sí, se coló en la velada de aloche. ¿Quién te lo contó? Ella. Pero solo te lo dije después de que me embriagaste intencionalmente. Nicole, vete. ¿Qué? Ya no te necesitamos. En la compañía. Nunca habían ido tan lejos. No lo hicimos. Vaya. Eso fue excitante. ¿Escitante? ¿Estás loco? Mi esposo dejó embarazada a otra mujer. Hola. Es correcto. Sí, es malo. Pero bueno, para ti, en un sentido monetario. Lo último que Wade, el famoso doctor de los dedos quiere, es un escándalo. Déjame preguntarte. ¿Crees que todavía tengo oportunidad con Nicole? ¿Estás bromeando? Todo esto es solamente porque la hice despedir. Iré por mis cosas, Eddie. ¿Oh, Giorgio? ¿Jimmy? ¿Louis? Odio decírselos. Pero nos mudaremos a Jersey. Maldición. ¿Qué? Nada. Son bonitos, eso es todo. Lo son. ¿No es así? Señor, por favor, no lo toque. No lo estoy tocando. Pero eso es tan incomprensible. ¿Lo ves? Aléjese del planeta, señor. Me queda algo ajustado. Oh, confía en mí, Tanika. Una vez te hayas quitado ese chaleco antibalas, te verás fabulosa. ¿Eso crees? ¿Estás segura? De todas maneras, nunca me quedó. Ahora los zapatos. No se siente. No lo toque. ¿Puedo mirar? ¿Eddie? Sí. ¿Estás bien? Sí. Entonces me voy. Yo también. Oficial, si necesito un abogado, por favor, llámeme. ¡Guau! Es hora de irse. Adiós. Gracias. Recuerda, eres hermosa. Adiós. Escucha, vas a estar bien. Seguro. Adiós. Adiós. Banadería Paddy Esta es tu vida. Acostúmbrate. Te extraño, mamá. A hornear. Es correcto. Acerpán te hace sentir mejor. ¡Oh, por Dios! ¡Pero si es la novia de Chucky! Esto no está funcionando. Mi ama de llaves siempre me compraba el buen pan en Seibar's. ¡Oh! ¡Miren eso! Buenos días. Buenos días. Buenos días, Halvin. Ya tengo ruedas, señor B. Estoy listo para rodar. ¡Oh! La vimos. Muy rosada. Es de mi hermana, hombre. Yo quiero el de frutas. Yo lo vi primero. ¿Dónde está tu hija? Cambiándose. ¿Hace tres horas? Necesito un día en el spa. ¿Cómo te sientes, hija? Muy bien. Esto se ve delicioso. ¿Puedes envolver esto? Para eso vivo, Dino. Ella es... ¿La que dejó al esposo? No. Él la dejó a ella. Es un doctor muy exitoso. ¡Ay, qué lástima! Parece una buena chica. Para una mujer de su edad es difícil encontrar un esposo con esos ingresos anuales. Prácticamente imposible. ¿Puedo oírlos? Tal vez te va a buscar en la Internet. La hija de mi prima encontró un rabino muy amable allí. ¡Ay! Solo conoces pervertidos en la Internet. Le iría mucho mejor en un bar. Si yo fuera ella, me arrodillaría y le suplicaría a ese doctor que por favor me recibiera. ¡Suficiente! No iré a ninguna parte, ¿me escuchan? No iré a un bar, ni entraré a Internet. Y Dios me perdone de pedirle de rodillas a ese mentiroso tramposo de mi marido que me reciba. Entonces, en caso de que no conozcan toda la historia de mi vida, sí, mi esposo va a tener un bebé con su acupunturista. No, no necesito un hombre por su entrada anual. Y quizá, si Dios tiene piedad de mí, lo superarán y encontrarán a alguien más de quien hablar. Creo que enloqueció. ¿Quién sigue? ¿Yo? ¿Qué quiere? ¿Quién quiere? Lograste insultar a la mitad de los mejores clientes de Paddy al mismo tiempo. Bueno, bien merecido. Oh, pero tu padre no lo merecía. Él está muy feliz de tenerte en casa. Realmente te extrañó. Lo sé. Yo también lo extrañaba. Intenté venir a visitarlo. Han pasado cinco años. No lo intentaste mucho. Pero no importa. Paddy te daría el mundo si pudiera. Y a pesar de tu comportamiento equivocado, esas personas allá adentro también quieren ayudarte. Es lo que la gente hace aquí. Se ayudan el uno al otro. Y en lugar de ser agradecida, vas por ahí pavoneándote con tu actitud de quinta avenida y una mala ética laboral. Si dieras un vistazo, te darías cuenta de que Paddy no puede siquiera costear el estudio que te dio. ¿Qué? No tenía idea. Porque no te molestaste en preguntar. ¿Papá? ¿Sí? ¿Cómo van las cosas por aquí? Oh, bien. ¿Por qué? Estaba revisando las cifras y... Ah, prueba esto. No se ven bien. Tu negocio marcha bien en la mañana, pero durante el resto del día es completamente muerto. ¿Qué te parece este pan de patatas? Delicioso. Necesita una pizca de sal. ¿Eso crees? Sí. Oh, quizás. Quizás una pizca. Papá, estoy hablando del futuro de la panadería Paddy. Sigo diciéndolo. Necesitamos modernizarnos. ¿No es así, jefe? Estoy muy viejo para ser moderno. Tal vez podamos organizar un área para sentarse afuera. Y poner algo de música como jazz. Ofrecer buenos cafés. Mi primo está vendiendo una máquina de hacer cappuccino. Yo podría conseguirla. ¡Perfecto! Todo lo que necesitan es colocar canciones nuevas. Para nosotros, los jóvenes. Buena idea. ¡Wow! Espera un momento. No estoy seguro de eso. Vamos, papá. Puedo hacer que funcione. Déjame mostrarte lo que aprendí en esa costosa universidad. Te prometo que... No dirigiré mal. No, bueno. Está bien. De acuerdo. Sí. Yo atiendo. Gracias. Delicioso. Un segundo. ¡Oh, no! Me rompí una uña. No puedo creerlo. ¿Quiere que pida ayuda? Oh. Tú otra vez. Hola. Hola. Nunca nos presentamos. Soy... Soy Benny. Ah, Benny. Ah. Ah. Como en Benoit. Oh, y eres el chef. Sí. ¿Y el dueño? Sí. Bueno, técnicamente hablando, el lugar pertenece a mi familia. Mi madre es francesa, mi padre inglés. El excéntrico tío abuelo de mi madre decidió construir un castillo en la mitad de New Jersey. Nadie en la familia quería restaurarlo, pero yo lo hice, así que... Aquí estoy. En el maravilloso Flemington. Me dicen que prefiere Manhattan. ¿Cómo lo sabes? Es un pueblo pequeño. ¿Puedo ofrecerte algo? Oh, sí, sí. Solo vine a... Cancelar la cuenta del mes. ¿Quieres un recibo? Sí, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Son muchos baguettes. Lo que realmente quiero es su teléfono. ¿Qué? Hola, Benny. Hola, Paddy. ¿Entonces? Yo no tengo teléfono. El mío fue asesinado por un taxi frente a un hotel de cinco estrellas. Pero aunque lo tuviera, estoy en un estado transicional y emocionalmente no disponible por el momento. En ese caso, solo denme el recibo. Hasta la próxima. Me haría muy feliz. Au revoir. Ni siquiera sé qué significa. Oh. Ya pueden salir. Sí, bueno, solo estábamos... Solo sigue caminando. Veamos qué está haciendo Maus. Sigue caminando. Sí, estoy caminando. ¡Rápido! Vamos. No, vamos. No, vamos. ¡Gracias! No, 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 no. La verdad es que yo no creo que esta clase de música sea buena para mi panadería. Pecheños pasteles. Bien. ¿Quieres probar? Oh, sí, por favor. ¡Oh! Son deliciosos. Siento el sabor de la vainilla. ¿Sí? ¿Sí? Receta de mi madre, pero una miniversión. ¡Oh, delicioso! Gracias. No, no me parece. Disculpe. Lo siento, aún estamos trabajando en la música. Yo no incluiría esa. Era broma. Estoy de acuerdo. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Podrías decirme cómo regreso a la autopista? Por supuesto. De acuerdo. ¿Y tú qué opinas, Francine? Yo prefiero JC. Ah, muy bien. Tome la entrada a la izquierda. Gracias. Eres una salvavidas. Y llévese uno de estos para el camino. Compensación por el asalto musical. Es una bonita idea. Son nuevos. Los llamo pasteles Patty. Bonito nombre. Gracias. Bonito vestido. Gutierre. ¿Conoces diseñadores? Es una de mis debilidades. Gracias de nuevo. Aquí vamos. Un poco de los buenos pasabocas nocturnos. Son buenos, ¿verdad? Sí. Eso. Ah. Sí. Sí. Vamos. Muévete, amigo. Me y a mi boys gonna make it day. We got some money cause we just got paid. It's time to hit it hard. It's time to play. Hey, everybody. Hey, everybody. All right. Veamos. Es divertido. Oh, Dios. Hola. ¿Notan algo diferente? Oh, wow. Luces maravillosas. Esto es para ti, vino. Gracias a su sobrero nuevo. Así es. Miren esto. No le quedará. ¿Qué te parece? Bien, gracias. ¿Lo ves? No, súbela un poco. Vienes él. ¿Se ve bien? Por ahí. Ajá. Bien. Lo tenemos. Donación. Hola, hermana. Hola. Tenemos estos lindos vestidos. Oh, muchas gracias. Están hermosos. Estos, ¿qué tal? Gracias. Aquí tiene. Bien. Sí. Oh, otro. Venga, tenemos mucho trabajo. Adiós. Adiós. Es una taza peculiar. Lo sé. El café sabe mejor en una taza como esta. Oh, santo Dios. Hola, tú. Hola. Bonita pintura. Gracias. Bonita tu bandeja. Gracias. ¿Y cómo va todo en la panadería? Fantástico. Bien. Oí que ahora están vendiendo capuchinos. Sí. Y algo llamado pastel, Paddy. Ah, ajá. ¿Aún no puedo llamarte? No. Ah, eso creí. Oh, no. Paddy, dame una mano. Estoy atardado. No. Solo disfrutelo. Este lugar es un éxito. Te encantará. Está delicioso. Aquí tienes. Dime cómo te gusta, ¿sí? ¿Sí? Sé que le gustará. El sabor de hoy es sandía. ¿Cuántos de esos? Deme ser la música. Hola, señor Kerrigan. Hola, Eddie. Deciré. Lamento mucho haber estropeado la reunión con Wade. ¿Aceptarías el teléfono gratis que me dieron con minutos como una ofrenda de paz? Sí. Gracias, Eddie. Por supuesto que te perdono. Bueno, chicos. Hoy es viernes. Díganme qué vamos a hacer. ¿Ah? Lo haces bien, papá. Vamos, Eddie. Muéstrame lo que tienes. Bien. Calvin, Hobbes. Observen y aprendan. Vamos. Papá, ¿por qué no le has pedido a Francine que salgan? Francine, está muy ocupada. Vamos. Bueno, cariño, yo aún no estoy listo. Claro que sí. No. No lo sabes. Al menos intenta una cita casual. Sí. Escucha, haré un trato contigo. ¿Bien? Te acuesto. Lo haré si tú lo haces. Bien, tenemos un trato. Bien. Mira, ahí está Benny. Muy bien, adelante. No. Vamos, un trato es un trato. Adelante. Vamos, es tu turno. Lo haré. Hola. Hola. Lo lamento. Lamento haberte asustado. No, para nada. Es maravilloso verte tan activa. Sí. Me gustan los bolos. Este es mi número. Hola, Benny. Hola, Kat. Me encanta verte. A mí también. Hola. Desire, ella es Kat. Kat, Desire. ¿Qué tal? Hola, eres muy bonita. Unos vaqueros fantásticos. Debo irme. Ay, eso fue tan estúpido. ¿Qué tal, eh? Muy bien, amigo. Tú sí sabes, pero... ¿Por qué acepté esto? ¿Qué haces? Cállate y finge que estamos juntos. Bien. Oye, amigo, ella se fue con Benny. Oye, no apuntes con él. ¿Quién es ella? Soy una completa idiota. Él tiene novia. No, no, no. Estás equivocada. Kat no está con Benny. Está con Johnny. Lo siento, lo siento, señor. Perdón. ¿Verdad? Iré a comprar mis pasteles para diario. ¡Ofección! Mis caos son deliciosos. Así es. Vengan por sus pasteles, Paddy. ¿Apresúrense, señor? Sí, vamos. Sí, correcto. Es una fila muy larga. Señora, apresúrese. Muy bien. Disculpen, disculpen. Oiga, ¿qué estás haciendo? Lo lamento. Paciencia. Los clientes fijos tenemos prioridad. Está bien, no hay ningún problema. No es así, decirle. Señora, haga la fila. Vaya y haga la fila. Bien, muy bien. Gracias. Invitación de la casa. Gracias, cariño. Bienvenidas. Gracias, Estela. Gracias, cariño. Chocolate. Necesitamos pasteles. Se portan como animales afuera. Oye, es así como me gusta. ¿Cuándo regresa Calvin? ¿Quién sabe? Eddie. Gracias a Dios. Necesitamos tu ayuda. ¿Cuánto hace que esto funcione así? Desde hoy. Eddie, no te quedes ahí parado. Haz algo. ¿Cómo qué? Lava los platos. No lavo platos. Gano 600 dólares por hora con mis clientes ricos de Manhattan. Disculpen. Sí. Ya regreso. Bienvenidas, señoritas. Realmente no soy mesero. Soy rico y poderoso y vivo en Central Park West. ¿Ven ese Mercedes de ahí? ¿Es mío? Sí. ¿No? ¿De acuerdo? Bien. Eso es. June, gracias. Lo siento, chicos. Se nos acabaron los pasteles. No. Lo veré mañana. Por favor, regrésenos. Tenemos cinco. Gracias, Joyce. Tendré una docena para ti. Cerramos. Gracias a Dios. Esa fue una locura. Saben, este es el día más importante en la historia de esta panadería. Oigan, ¿han visto esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Veamos. La vida se endulzó en la otra orilla del río. Llaman a la panadería Paddy un pequeño pedazo del Nirvana. ¡Oh, eso es maravilloso! Y también hablan de ti. Y les encantan tus pasteles, Paddy. ¡Oh, lo ven! ¿Cómo nos descubrieron? ¿Cómo nos encontraron? Es la chica Gutiérrez. ¡Somos famosos! ¡Sí! ¡Oh, sí! Gracias por venir. Por nada, cariño. ¿Te importaría llevarle estos a Andrei, mi antiguo portero? Seguro. No te preocupes. Te tendré viviendo en la ciudad de nuevo muy pronto. Bien. Tengo algunas ideas. Muy bien. Te veré pronto. Ve con cuidado. Adiós. 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 Cariño, Benny llamó ayer. ¿Lo hizo? Nos invitó a cenar. ¿Qué? ¿Quién invitó a quién? A todos. Cuida por donde caminas. Ya sabes, el cemento es peligroso. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a mi humilde casa. ¡Oh, me encanta verte! Gracias, Francine. Pondré esto en la cocina. Gracias, Paddy. Muy amable de tu parte. Siéntanse como en casa. Benny, ¿cómo estás? Hola, Dino. Qué bueno verte. Lo pondré en la nevera. Gracias. Ya conoces el camino. No has debido. He debido. La pondré en un lugar seguro. Vamos. Luces hermosa. Gracias. No tenía tu número, así que llamé a tu padre. Es vino de mi tío, desde Sicilia. ¡Oh! ¿Es maravilloso? Aquí tienes. Tengo que probarlo. Muy bien, Elena. Trae el resto. Genial. Gracias, gracias. Bueno, espero que lo disfruten. A su salud. Es maravilloso tenerlos aquí. Es importante para mí. Salud. 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 Muchas gracias. Salud. Salud. Un placer. Fantástico. Benny. Este es el mejor pollo que he comido en toda mi vida. Gracias, Paddy. Pero no es pollo. No lo es. Son ancas de rana. ¿Quién iba a saberlo mientras nos salten del plato? No, no, no estoy de acuerdo. La ópera debe cantarse en italiano. Es el idioma más romántico del mundo. Sí, sí, sí. Pero los franceses cantan las mejores canciones de amor. Creo que ustedes dos están locos. Porque la mejor cosa en el mundo es una tonada irlandesa. ¿Una tonada irlandesa? Sé cómo resolver esto. Gracias por esto. Mi padre no había tenido una cita en siete años. Con gusto. ¿Quieres conocer mi casa? Me encantaría. ¿Vamos? Sí, los huéspedes se quedan allí. Y aquí... Es donde yo vivo. Esa iba a ser mi galería, pero... No funcionó. Oh, entiendo. Y esta es la biblioteca. Y hay... Muchos libros. ¿Libros? Me encantan. ¿Te gustan los libros? Amo los libros. Bien, y aquella es mi oficina. Está algo desorganizada. Bien. No mires adentro. ¿Por qué no tienes una mujer importante? No, la tuve. Era francesa. Odiaba a New Jersey. Tampoco yo le importaba mucho. Ah, las chicas francesas son difíciles. Brutal. Oh, wow. Sí. Es mi tío abuelo. Ignóralo. De acuerdo. Quizá debamos continuar el tour. Sí. Oh, hay un problema. ¿Cuál es? Se acabó el pasillo. Y dejaron de cantar. ¡Beni, ven aquí! ¡Es tu turno! ¡Sí, vamos! Será después. Por supuesto. Te están esperando. Está bien. ¡Oh, qué tal este sol que está haciendo! Ya vamos. Necesitamos más crema de coco. ¿Tan pronto? ¡Wow! Eso es buena cosa. ¿Alguna llamada? No. Solo han pasado dos días. Es muy pronto para que ven y llame. Sí, eso violaría la regla de los tres días. Así es. A las mujeres les gusta cuando las hacen esperar. Noticias de última hora. La regla de tres días es estúpida. A las mujeres no nos gusta. Nos sentimos enojadas. Sin importar lo que pase, no llames a Benny. Oh, no lo haré. Solo relájate. Sí, relájate. Soy la reina del relajamiento. Me importa un bledo si Benny llama. Paddy, es decir, habla de Cire. Soy un genio. Es Eddie. Hola, estamos ocupados aquí. ¿Qué pasa? Me encantaría comprarte ese perro caliente. ¿Qué? No, no es contigo, Cire. ¿Quieres un pepino? Eddie, concéntrate. Oye, ¿qué haces? ¡Vamos! ¡Espantas a mi clientela! Dame uno de esos. Escucha, voy a colgar. Te siré. Espera. Guarda el cambio. Te tengo un enorme contrato que te encantará. Swyback International quiere la franquicia de la panadería Paddy. ¿Hablas en serio? Sí. Se volvieron locos con toda esta cosa de los pasteles Paddy. Hablaremos de mi comisión después. Debemos actuar rápido mientras se están salivando. Espera. Papá. Swyback quiere comprarnos la franquicia. ¿Quieren reunirse el viernes? Fantástico. Pásame la harina, cariño. ¿Me escuchaste? Sí, te escuché. Mira, no viajaré a la ciudad. Ve tú. Muy bien. Aceptamos. ¡Genial! Oh, y deciré ellos, van a recogerte. Helipuerto. Escucha, papá. ¿Seguro que apruebas que yo vaya a negociar en tu nombre? Por supuesto. Es solo... Es tu panadería y... Es un contrato enorme. Cariño, no es mi panadería. Es nuestra panadería. Gracias por decir eso. Solo espero no echarlo a perder. No lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque eres una Kerrygan. Ahora ve por ellos, tigresa. ¡Deciré! ¡Buena suerte, cariño! Vimos el artículo. Queremos verte y beber unos tragos. Ah, perfecto. Nos vemos a las cinco. Cuidado, Nueva York. He regresado. Bien, están listos para verla. Muy bien. Oye, Benny debe estar ocupado, ¿no? Viajó a París. ¿París? Fue un viaje inesperado. Gabriela sufrió una crisis. Que tenga un buen viaje. Ah, gracias. Aquí tiene. Oh. Gracias. Marcus Kelly McCarron's. Una de nuestras franquicias. Entonces, señora Harper. Por favor, llámeme de Cire. Muy bien, Cire. Escuche. Hacemos las cosas diferentes aquí en Swyvig International. Todos pueden hacer una franquicia de su exitoso producto. Pero deben capturar la atmósfera de cariño e importancia que se convirtió en la esencia misma de la panadería Paddy. Ajá. Imagine esto. Ajá. La esencia de la familia panadera que se estableció en 1892 y traerá un pequeño pedazo de eso a la ciudad. Pero con un giro moderno. Nuestros investigadores de mercado nos sugirieron darle a los pasteles nuevos nombres. Nombres que evoquen emociones. Entonces, tenemos su pastel Paddy aquí. De acuerdo, ahora que ven, solo un pastel cubierto de verde, el color del dinero. ¿Ah? Entonces, lo envolvemos todo en papel para dulces Ben Franklin y lo rebautizamos codicia. El pastel Paddy para los que se superaron, los que quieren llegar a ser... Y para esos que son egoístas. Y para su pastel de chocolate negro, tenemos... ¡Bum! ¡El Muffin Clotón! ¡Miren eso! ¡Sólo un enorme pastel super grande! Para el consumidor que no se sacia. Oh, y este es mi favorito y... Bueno, espero que también les encante. Para su pastel Paddy de sandía, le damos... Lujuria. El pastel Paddy sexy. ¡Oh! 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 ¡Muy bien! Entonces, son nombres extraños para los pasteles. Podemos adaptarnos. ¿No es así, Decide? Bien, tenemos un documento para que usted lo firme. Vamos, James. Estoy seguro encontrará la oferta satisfactoria. Además de la bonificación, tendrá el título de co-ejecutiva del director. ¿Con mi padre? Muy bien. Nos gustaría discutir una pequeña participación de su parte. ¿Mínima? Bien, escúcheme. Con todo respeto, está en sus años dorados y estamos lanzando una franquicia nueva y contemporánea. Sí, realmente queremos inyectarle toda nuestra energía. ¿Y sacar a mi padre en el proceso? Bueno, lo mantendremos por unos cuantos meses. ¿Unos cuantos meses? Oiga, oiga, vamos. Sí, espere, espere. ¿Qué pasa aquí? Hace tan solo un minuto veían la panadería Paddy como un pequeño y cálido pedazo de hogar. Sí, lo nuevo es que no hay espacio para su padre. Puedo sugerirle que dé otro vistazo a la oferta. No la mires. Estoy seguro que a su padre le gustaría retirarse a la soleada Florida con un enorme cheque. Sí, ahí es donde ustedes están equivocados, porque sus ambiciosos y glotones pasteles vendrán y se irán, pero mi padre es la panadería Paddy y está muy feliz trabajando en Flemington. ¿Y qué nos quiere decir? ¿Va a hacerlo? Lo lamento, señores, pero no hay trato. Ha dicho. Me llevaré estos. Deciré, no puedo creer que diga esto, pero hiciste lo correcto. Gracias, Eddie. Hola. Hola. Hola, tú. Oh, no. Disculpe. Ordenamos vegini. Esto es champaña con duraznos blancos, no amarillos. No creo que me haya entendido. Lo lamento, Decide. Este lugar se volvió de nativos. ¿Y vienes en camino? No creo poder llegar. Oye, ¿qué pasa? Creí que te quedarías en la ciudad. Sabes, de pronto, cámbiate parecer. ¿Por qué? Porque ya no encajo aquí. ¿Y sabes qué? Tampoco quiero. Adiós. Bien, ¿y ahora qué? Regresaré a casa. Benny. Baje con cuidado. Muchas gracias. ¿Por aquí? ¿Wade? Tenía que verte. ¿Cómo sabías que estaría aquí? Llamé a la pastelería. Cariño, lo lamento. Oliva te dejó, ¿no es así? Sí. ¿Con un bebé en camino? Falsa alarma. Oh, no me sorprende. Cariño, sé que obré mal. Dame una segunda oportunidad. Podemos tener una hermosa vida juntos. Teníamos una hermosa vida juntos. Y no fue suficiente para ti. ¿Cuándo lo compraste? Bueno, fue una crisis de vida momentánea. No ocurrirá otra vez. Pero, ¿no es hermoso? Vamos. Déjame llevarte a casa. A Manhattan. ¿Dónde perteneces? Las cosas han cambiado para mí. Muy bien. Te llevaré a la panadería. Vamos. Ya lo verás. Te va a encantar. Eso es. Verás, cariño. No soy el idiota egoísta que era antes. He cambiado. ¡Ah, maldición! No lo vi, lo lamento. Será mejor que así sea, chico grande. Es un Ferrari de 285 mil dólares. ¡Wow, wow, 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 wow! Tranquilo, amigo. ¿Qué haces? Deja a Benny en paz. ¿Conoces a este idiota? Sí. Hola. Hola. ¿Y cómo está Gabriela? ¿Mi madre? Ya está bien. Hola. ¿Luzco como alguien que importo? ¿Dijiste tu madre? Sí. Necesito que subas al auto ahora mismo. ¡No! Cambié de parecer, Wade. ¿Qué pasa contigo? Toma una decisión. ¿Te quedas con una vida por lo alto o te quedas aquí? Prefiero quedarme que ir contigo. Oye, ¿no crees que ya me avergonzaste demasiado? ¡Ni siquiera me toques, chico Baguette! ¡No, usted retroceda! ¡Lo golpeaste! Ajá. ¡Qué tonta! Dije, ¿qué harás ahora? Neutralizar a mi oponente. ¡Ve a duro! ¡Qué bienes! Debo hallar un mejor lugar para esa pajarera. Fue un golpe impresionante para alguien en tacones. Gracias por salvarme. Y en frente de todos mis invitados. Creo que jamás me he sentido tan... avergonzado. Sí, lo lamento. Hay algo que pueda hacer para restaurar tu reputación. Bueno, ya que lo preguntas... ¡Sí! ¡Oh, bien! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Qué me ha hecho, Benny! ¡Bien! 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 ¡Bien, Benny! ¡Bien! ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Lo lamento, papá. No cerré ningún negocio. Lo sé. Eddie llamó. ¿Te das cuenta de que si hubieras firmado el trato, volverías a tu vida en la quinta avenida ahora mismo? No valía la pena. Gracias por no vender a tu padre. Estoy orgulloso. Eso significa más que mi penthouse en cualquier avenida. Te amo, mamá. Buena chica. Cariño, hiciste lo correcto por tu padre. Buen trabajo. Y eso es algo para celebrar. Gracias. Lo hice. Calvin, pon música. Como ordene, jefe. Sí, entendemos. Hola. Lamento llegar tarde. Los peones tenemos que conducir. Eddie. Además, tenía que recoger a mi novia. Amiga, mírate. Eres una diosa. Tenías razón. Una vez me quité el chaleco antibalas, me entró como un guapo. Bueno, ella... Oye, ¿cuándo comenzaron a verse? Podría hacerte la misma pregunta. Eh, bueno, es hora de la fiesta. ¿En qué piensas? ¿Sabes? La vida es más dulce al otro lado del río. ¡Eso! ¡Vamos todos! Paladería patio. ¡Vamos todos alegres! ¡Todos alegres! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!